Los nauplios viven de la yema almacenada en las células de su cuerpo. Tienen un ojo y es rojo, se denomina ojo naupliar y él se encuentra en la cabeza de la artemia salina. Esos animales contienen antenas que usan para nadar o para desplazarse y empujar comida. Now plus life of walk stored in the cells of its body. They have a red eye and it is found in the head of brown shrimp. This animal uses these antennas for swimming and pushing food. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!